Hola, soy Carolina Besolo y hoy vamos a hacer unos ejercicios de calentamiento previo a la vocalización teatral. Para una buena vocalización tenemos que aprender a calentar nuestro cuello, labios, mandíbula, lengua, paladar y diafragma. Pero vamos por partes. Vamos a iniciar haciendo un gran sí, desde abajo hasta arriba, pero sin poner tensión en esta parte de la mandíbula. No vamos a hacer así, cuando subamos la cabeza, sino que la vamos a dejar relajada y suelta, así. Un sí, muy grande. Del mismo modo hacemos un no muy amplio. De un lado al otro. Tratamos de que nuestras orejas toquen los hombros. De un lado y del otro. Y repetimos varias veces. Y el conocido círculo que hacemos con nuestra cabeza para poder relajar toda la parte del cuello. Y finalizamos con pequeños sí y pequeños no. Para calentar los labios vamos primero a abrir y cerrar la boca. Pero no apretar. Pero no apretar, simplemente abrir y cerrar. Luego la vamos a apretar lo más que podamos y la relajamos, así. Y relajamos. El siguiente es imaginarnos que estamos mandando un beso y luego una gran sonrisa, así. Luego nos vamos a imaginar que estamos diciendo una gran O seguida de una gran A, así. Para la mandíbula tenemos tres ejercicios. El primero es abrir la mandíbula. Es decir, sentir cómo se abre, cómo trabaja. Abrimos, cerramos. Abrimos, cerramos. Y sentimos acá cómo va trabajando la mandíbula. El siguiente es, con la boca abierta, la movemos para la izquierda y la derecha. También sentimos cómo va trabajando. Y el tercero es moverla hacia adelante y después volver a su posición inicial. No forzarla hacia atrás, solamente hacia adelante. Y vuelve a su posición inicial. Primero vamos a recorrer con la lengua toda nuestra boca. Como si tuviéramos un gran caramelo y va por toda nuestra boca. El segundo paso es tocar con la punta de nuestra lengua el labio superior y el inferior. Varias veces. Podemos hacer lo mismo a los lados haciendo una gran sonrisa y con la punta de la lengua tocamos la comisura de nuestros labios. Así. Luego, con la punta de la lengua tocamos la parte trasera de nuestros dientes. Es decir, por el interior. Desde unos molares hasta los otros. Ángeles. Y los de abajo también. Así. Los recorremos varias veces. Ahora vamos a recorrer con la punta de nuestra lengua nuestro paladar. La línea del paladar que va desde los dientes hasta atrás. Ajá. Va y vuelve. Luego podemos doblar la punta de nuestra lengua hacia atrás apoyándonos en los dientes así. Ajá. Y del otro lado, en los dientes de abajo. Ajá. Y por último, hacemos el ejercicio de decir la R. Pero bien pronunciada. Así. Rrrr. Y provocar que el aire salga entre nuestra lengua y el paladar para que sea bien, bien pronunciada. Rrrr. O sea que no se te trabe la lengua. Para calentar el paladar, tenemos que imaginarnos que tenemos una papa caliente ahí adentro en la boca. Y hacemos un gesto así. Como si tuviéramos un hueco adentro. O otra técnica también que nos puede funcionar es simular un bostezo. Pero a mí siempre me pasa que termino bostezando. Algo así. Rrrr. 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 Así. Y por último, vamos a calentar el diafragma. ¿Dónde está el diafragma? En la parte donde terminan nuestras costillas, donde están nuestros pulmones, vamos a tratar de inflar lo más que podamos cuando metemos el aire así. Es como inflar la panza, se siente como si fuera la panza, pero es el diafragma. Y botamos. Vamos a tratar de diferenciar cuando metemos el aire a los pulmones y ensanchamos toda esta parte de acá, como voy a hacer ahora. Respiro. Y ensancho toda la parte de mis pulmones, pero estoy inflando mis costillas. Y eso es lo... no, no queremos eso. Queremos llevar el aire hasta el fondo. Sentir que el aire ingresa hasta el final. Es decir, nos tocamos el diafragma y respiramos. Eso nos va a ayudar a que podamos nosotros potenciar la voz. Ahora sí, ya estamos listos. Ya calentamos para poder proyectar nuestra voz y hacer nuestros ejercicios de vocalización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!